Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de entrevistas con armonicistas, colegas. En el caso de hoy, Nicolás Smoljan. Bienvenido, Nico. Hola, Lea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como hablábamos hace un rato, hace mucho que no nos vemos, así que es una buena excusa para ponernos al tanto. Para charlar un rato. Sí, sí, la verdad que no sé cuánto, pero hace mucho. Seguramente hace bastante. No sé cuándo fue la última vez que nos cruzamos. Pero sí, antes de la pandemia seguro. Así que hace bastante. Sí, pero mucho antes. No me acuerdo bien, pero bueno, hace bastante tiempo. Bueno, Nico, ante todo te agradezco por sumarte. Le mandé mensajito y me dijo cuándo y dónde, digamos. Así que bueno, buenísimo de sumarte a este espacio que está gustando. Los suscriptores del canal, los seguidores me dicen que bueno, las entrevistas. Así que bueno, es conocer a colegas que ustedes puedan dar a conocer también su música. Y bueno, eso. Y seguir difundiendo la armónica, que es el principal objetivo de este espacio. Así que, sí, bueno. Bienvenido, Nico, una vez más. Y bueno, vamos a empezar. Las entrevistas son frescas. Algunos me preguntan, ¿qué me vas a preguntar? Y yo no sé. Lo que surja. ¿Asá una lista de preguntas? Claro. Lo que surja en el momento, digamos. Así que vamos a empezar por un poco, para que la gente te conozca un poco más. ¿Por qué la armónica? ¿Desde cuánto hace que tocas? ¿Cómo empezó? Un poco eso. Te dejo. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias a vos, Leon, por el espacio. Está buenísimo. Estuve viendo algunas de las entrevistas. Y bueno, nada. Muy bueno. Así que se agradece. Y bueno, esperemos que hoy no sea la excepción. Que te sigan diciendo que le gustan nada. Ojalá. Y bueno, la armónica, la verdad, llegó de una manera medio casual, digamos. Como un juguete, si se quiere. O sea, mi vieja me regaló una cuando era muy chica. A esos creo que tendría unos ocho años, más o menos. La verdad que no recuerdo. En realidad lo que tengo es un recuerdo, un recuerdo, un recuerdo. De tanto contarlo, no sé si me acuerdo. Se va perdiendo. Claro, se va perdiendo cada vez más. Si, además pasó tanto tiempo. Pero bueno, en ese momento era muy chico y la usé como un juguete. Saqué alguna canción. Creo que Susana, alguna de esas típicas de armónica con las que uno... Vos, Susana, la canción más tocada de la armónica. Seguro, sí, ni hablar. Sí, sí, debe ser. Seguro. Pero bueno, saqué alguna canción de ese tipo y después medio que la colgué y quedó ahí en desuso. Por varios años, hasta la preadolescencia o la adolescencia, más o menos hasta los 15 años, digamos. Que en ese momento, yo ya empecé a estudiar guitarra un poco antes, a los 13 años. Me gustaba el Luz y a raíz de eso, bueno, tenía la armónica. En realidad la primera armónica que tenía era una Herin. No sé si se pueden decir marcas acá. Sí, sí, obviamente. No creo que me cobren nada. Esas de trémolo, viste, que nada, qué sé yo, no hay mucha información de cómo tocar, de qué hacer. Son difíciles para hacer bending, así que, qué sé yo. No era la mejor armónica para empezar. Pero bueno, en la preadolescencia conseguí alguna diatónica. Y yo vivía en Neuquén, viste, yo soy de allá, de Neuquén. Me acuerdo que en un momento vi unos cartelitos en la calle de un chico que daba clases de armónica. Y, bueno, arranqué a tomar clases. Ahí a los 15 años estaba buenísimo porque el chico, además de tocar armónica, Damián Lerner se llama, que fue mi primer profesor. Además de tocar, él trabajaba en ese momento en una casa de discos. Mira. Así que tenía como un montón de discos de blues y me grababa un montón de discos de blues. Porque ahora por ahí hay un montón de info de discos en internet. Pero en ese momento era complicado, viste, conseguir un disco de blues. Ni hablar de un armonicista. Yo cuando empecé a estudiar con este pibe ni sabía que había discos de armonicistas. Claro. Muy poca información. Así que estaba bueno por ese lado. Me abrió como un mundo de discos, sobre todo. Me enseñó a tocar el bendy. Bueno, algunas cosas así relacionadas con el blues, con la música, con la armónica en general. Y, bueno, fue un camino que sigue hasta el día de hoy. Y que, bueno, supongo que va a ser por el resto de mi vida. Así que tu caso fue así. O sea, descubriste a la armónica por escuchar blues. Digamos. O sea, fue un poco... En realidad, la primera que me dio mi vieja, en ese momento, a los 8 años, no escuchaba blues, la verdad. Pero después, cuando volví, digamos, a tener una relación que fue la que más que... Porque a partir de los 15 años, una vez que empecé a tocar, seguí toda la vida. En ese momento, sí, ya fue... Yo creo que llegó a través de un interés que tenía el blues. O sea, escuché... Había escuchado un cassette, ¿viste? Bueno, ¿vos llegaste a escuchar cassettes? Sí, 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 los cassettes. Yo llegué a grabar canciones de la radio. Están esperando ahí que pasen la canción y le ponen el récord y que no te hablen en el medio de la propaganda. No te hablen, te acuerdo. Sí, sí, lo llegué. Te acuerdo, te acuerdo. Te acuerdo. Que era un bajón para estudiar la armónica porque... Bueno, en mi caso, el reproductor que tenía me pasaba más lento, ¿viste? Un poco más lento, entonces... Claro, te desafinaba. Desafinaba, digamos. Claro. Claro, un bajón para tratar de tocar arriba. Pero bueno, no sé, me perdí un poco. No sé por qué te estaba contando. No, no, sí estábamos... Lo que yo te había preguntado era eso, que descubriste un poco la realidad, que tu venta de la armónica fue por el blues, digamos, por ese lado. Sí, había escuchado un cassette de Maddie Waters, que me había prestado una prima, me había hecho escuchar, un cassette que se llama, un disco que se llama Maddie Mississippi Waters Live, del 79, creo que es. Es un disco de la última época, además, y de los que produjo Johnny Winter. Muy buen disco, en el que tocan James Cotton, la armónica, algunos temas, y otros toca Jerry Pond. Así que, bueno, escuché eso, me voló la cabeza, ese sonido súper extraño para mí, digamos, nuevo, aunque no era nuevo, pero para mí sí. Y bueno, nada, se dio todo como medio en la misma época, no conseguí la armónica, empecé a estudiar con Damián. Y bueno, él enseguida me empezó a grabar un montón de discos. Y así fue. Mi caso fue al revés, por ejemplo, yo descubrí al blues por la armónica. Al revés, o sea, me interesé en la armónica y mi primer profesor empezó, no, mirá, está bueno el blues, ¿qué es eso? Y fue así, para mí fue un poco al revés. Así que, bueno, después te viniste a Buenos Aires, ¿a qué edad? Sí, bueno, a Buenos Aires me vine a los 20 años. Este, a los 20, en el año 2000, es una banda. Y bueno, nada, fue buenísimo para, acá había un montón para mí de armonicistas. De acuerdo, fui en el año 2001 o por ahí, 2002, una fiesta de la armónica, una de las que se hacía en la Colorado, en un boliche en Flores. Y vi un montón de armonicistas, ¿no? Adrián Jiménez, los Pami Boys, un trío de armónicas que había de una gente grande. También no la tenía esa. Esa que era la fiesta que organizaba Mundo Armónica, ¿no? ¿Eran esas? Esos encuentros, me parece. Esa anterior, en realidad. No, esa anterior. Esta la organizaba Hohner, creo. Ah, mira. Me parece que esta la organizaba Hohner. O por lo menos la promocionaba Hohner. No sé, la verdad, quién era el productor. Tocaba Luis Robinson, bueno, un montón de armonicistas. Los Pami Boys era un trío de armónicas de Mendoza, ¿viste? Una locura. Después, bueno, nada, se fallecieron, la verdad, estos tipos. Pero bueno, ahí vi un montón de armonicistas. Ahí era Luis Altos, Lai Mora, que era un gran armonicista de cromática de Mar del Plata. No sé si llegaste a escuchar a él. Sí, sí, sí. Escuché algo y, mira, el otro día, bueno, tuve la primera entrevista con Adrián Jiménez, que en realidad ya la van a encontrar en mi canal porque se va a subir antes que esta entrevista. Y él me nombró justamente también. Me dijo, viajé a Mendoza y conocí a un trío de armónicas. Así que estamos hablando del mismo. Me dijo y me empezó a nombrar. Así que sí, también me dijo, me volvió a la peluca. Me hice ver a esos armonicistas en ese momento. Así que me están contando ahí un poco eso de lo mismo. Como si yo los tenía de nombre, no había escuchado demasiado. No, bueno, porque tocaban, viste, el trío de armónica con vineta, la bajo, la cromática. La armónica para mí es súper extraña, viste. Claro. Era una cosa, nada, una locura. Y Lai Mora, bueno, yo ya tenía un método de armónica de él, viejo, que me había llegado, no sé cómo, lo había conseguido en la Uquén, no decían mil años. Donde había, el tipo hablaba de, bueno, de mil cosas técnicas, pero entre otras, los bloques, viste, cómo van a ser los bloques, apoyar la lengua, que había, nada, descubierto eso. Este, fue un flash, la verdad. Y bueno, después de eso, nada, tal cual, la página Mundo Armónica empezó a, organizó algunos festivales, estudiaban buenísimos, la página misma estaba buenísima. Sí, el foro, gracias al foro nos conocimos, los encuentros en el parque Sarmiento, donde nos conocimos, hace mil años, bueno, vos, Ale Jaques, Matos Armández, bueno. Jorge Simónia, Uy, tal cual, que ahora están en Tucumán, bueno, un montón. Sí, sí, estuvieron re buenos, esos encuentros fueron mal, me acuerdo que uno fue abajo de la lluvia, me acuerdo que llovía, pero mal, el parque estaba vacío, estábamos nosotros solos en el quincho, digamos. Es que recuerdo, que recuerdo, me acuerdo, y el primero de todos éramos un montón, me acuerdo que éramos como treinta y pico de personas en ronda tocando la armónica, la gente nos miraba, parecíamos una secta, era medio raro en ese momento ver a tanta gente en ronda tocando la armónica, fue un recuerdo re lindo. En realidad seguimos hablando, pero la gente te quiere escuchar, tocar, si quieres ver ese tono que hay ahí, así que tocamos un poquitito y seguimos hablando. Dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 La Armónica Blues de Argentina Ya te he mandado varios alumnos cuando me contactan Y dicen, quiero estudiar blues, pero blues, blues Nicolás Esmorja Sí, de una Bueno, sí, se agradece La Armónica Blues de Argentina Proyectos que tengas actualmente O proyectos pasados que hayan resonado Ahí hayan quedado y que quieras contar Proyectos musicales Bueno, ahora en este momento Lo que estamos haciendo es tocando con Southern Chucks Que es un grupo con el que hacemos Early Electric Blues Viene los años 30, a principios de los 50 Más o menos, la primera etapa Como de blues eléctrico De Chicago Junto a Javier Mossi que toca la guitarra Germán Pedraza En batería Juancho Hernández en bajo Y Tavo Doreste en piano Y yo toco la armónica del canto Y a veces invitamos músicos también Y estamos tocando Bueno, antes de la pandemia Estábamos tocando muchísimo Dos, tres veces por semana Después, bueno Obviamente se cortó un poco Ese tipo de continuidad Pero bueno, ahora estamos retomando Y estamos tocando Unas dos veces por mes Más o menos Así que nada Contento Ese grupo ya hace unos Cuatro, cinco años Que lo estamos Estamos tocando con esa formación Digamos Ha habido algún cambio Algún músico Pero al principio estaba Mauro Buenamico En el contrabajo Ahora está Juancho Hernández Pero Este Después es más o menos La misma idea El mismo concepto Este Artístico Y con el que venimos trabajando Hace Cuatro, cinco años Y bueno Ahí también cantás ¿No? Ahí también canto Este Y bueno Toco la armónica Estamos haciendo temas De Little Walter Fundamentalmente De Horton De los clásicos De Luz Jimmy Reed Y también cosas un poco Más viejas De Jazz Gillum De los primeros armonicistas Grabados por ahí De algunos Este De Ford Bidley Este Nada Varios armonicistas De esa época Que me gusta mucho También estudiar Así que es una excusa Del grupo Como para Tener que estudiarlos Y Claro Claro Si Si te pregunto Si tenés Algún referente Armonicista Digamos Pero O sea Sé que se puede nombrar Un montón Obviamente ¿No? Pero Si tenés que nombrar Uno o dos ¿Podrías? O decís No, no Son demasiados Y no lo puedo resumir En uno o dos Es que Bueno Yo creo que si se puede Pero hay que elegir Un criterio Digamos Para Cómo elegir Cómo llegar A uno o dos Este También es por épocas ¿No? Por épocas De la música Para mí En cada época Hubo como Diferentes Referentes Digamos Está bueno eso A ver No Dormirá un referente Por época Está interesante No estaba preparado No, bueno De los primeros Armonicistas Grabados Viste Incluso El primer Armonicista Que se grabó Pete Hampton Que a mí me encanta No lo sabía Y un montón de grabaciones Pero 1904 Después te paso La grabación En un momento Para que tengas una idea Ponele entre tantas otras cosas Mientras toca por la nariz La armónica El tipo Silva Hace ese tipo de cosas Ah, una locura Sí, una locura Hacía como imitaciones De trenes Y de fox chases La cacería del zorro Imitaba animales Era un artista De Kentucky La grabación Fue en Europa Esa de la armónica Después Estuvo en Europa Viviendo mucho tiempo Y grabó un montón De cosas Pero con armónica Hay dos o tres Tocaba piano Cantaba Hacía de todo Como esos artistas De Bodeville De la época Que hacían de todo Digamos Tenían que hacer de todo Para entretener a la gente Este Y bueno Para mí Yo lo descubrí Bastante tiempo después A él De lo que había escuchado Los que normalmente Se consideran Los primeros armónicistas Grabados Que son los de los años Veinte, treinta Este Como Bodeville Este Javier Coleman Bueno Hay un montón Este Que hacían un poco eso También Imitaciones Normalmente ¿No? Imitaciones de trenes De animales Ese tipo de cosas A mí me Llamó bastante la atención Cuando escuché a este tipo Hacer lo mismo Digamos Como veinte Veinte años antes O veintipico años antes Y Nada Me encantaría saber De dónde De dónde empezó eso Porque probablemente Era algo que hacían Muchísimo tiempo antes Claro Él fue el primero que se grabó Claro No hay registro Claro No hay registro grabado Así que bueno De los años veinte De los treinta Me gustan mucho A mí me gustan mucho Jazz Gillum Ponerle Si hubiera que elegir Bueno Sony Terry Obviamente Que después sigue tocando Mucho tiempo También Este Y después a partir De los Bueno Que ya grabó En los treinta Pero a partir Más de los De los Armonicistas Que son más De los años Cuarenta Por ahí A mí me encanta Sony Boy Williamson Uno Que es Bueno Gran Verente De la armónica De blues de Chicago Que todos La mayoría Los grandes Armonicistas De Little Walter De blues Little Walter Horton Sony 2 Cotton Julian Wells Todos han hecho Temas de él Digamos Han estado Mayor o menor medida Influenciados Por él Bueno A mí me gusta muchísimo Lamentablemente Se murió En el año Cuarenta y ocho A mí me hubiera Encantado ver La evolución De él Como músico En el principio De los cincuenta Digamos Cuando empezaron A tocar varios Con la armónica Con un micro Con un amplificado Claro Me hubiera encantado Bueno Porque las grabaciones De él son todas Más acústicas Digamos Pero creo que hubiera Combinado re bien Su estilo Este Con esa forma De tocar Pero bueno Quien lo sabe Este Y después De él Si tuviera que nombrar A alguien A mí me encanta Este Me gusta mucho Snooki Prior Las primeras grabaciones De Snooki De finales de los cuarenta Eso me gusta muchísimo Después obviamente Litu Walter Este Que bueno Es un gran referente De la armónica De blues Este Un genio Por lo que lo mire Súper Este Creativo ¿No? A mí Litu Walter Entre Más allá De la banda Increíble Que tenía Lo que él tocaba Como músico La cantidad De cosas En las que En las que Fue un revolucionario Me llama mucho La atención La capacidad Para improvisar Que tenía ¿Viste? O sea Escuchás otros músicos Este Grandes músicos Grandísimos músicos Que se yo B.B. Kim Porque vos escuchás Una frase Y ya sabés Que es él Porque hace cosas Melodías Que recurrentemente Las hace Que están buenísimas Pero bueno Litu Walter Es una máquina De tirar todo el tiempo Frases nuevas Es difícil Encontrar una frase Que ya se las has escuchado En otra grabación A él Siempre Por él Escuchás algo parecido Pero Esa capacidad Para Creativa Digamos De superarse A sí mismo Digamos Como reinvertarse De todo el tiempo ¿Viste? Pareciera como que Por cada frase Que toca Es como que Dejara de lado Dos millones de frases Que están ahí Y bueno Va eligiendo Una de tantas Que se le vienen ¿No? Me da esa sensación Cuando escucho A él me encanta Este Y para mí Los grandes Los cuatro grandes Si hubiera que decir Al Por decir un número Me pediste dos Igual Pero bueno De blues De blues De Armonicista de blues Son Bueno Sonny Boy 1 Este Walter Horton Para mí Son como Este Por lo menos Personalmente También Yo ya Mica Smith Con la cromática De la costa oeste Digamos También es un año Me insisto Y después De esa Después De una otra generación Como James Cotton Junior Wells Que me gustan muchísimo También Caray Bell Este Y bueno Más Más actualmente Que algunos Que todavía Están tocando Bueno Este The Kestring King Wilson Billy Branch Este En fin Pero bueno Los que suelo escuchar Yo ya se murieron Hace mucho tiempo En realidad Claro Las grabaciones De la música Que suelo escuchar Son músicos Que se murieron Hace un montón de años Bien Bien Bueno Seguimos Y la gente Te quiere seguir Escuchando Así que Un poquitito más Y después Seguimos charlando Alguna otra canción Improvisación Lo que quieras Dale Bueno Este Voy a tocar algo Como Sobre Karen Slough Sobre el clásico Lloss plutitivo más Qué Un Est Un T ah 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 ¡Gracias! 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 En esa búsqueda Pero yo creo que vos lo encontraste Vos no lo estás buscando más Vos encontraste el tesoro Digamos, sí Impresionante La verdad que genial Bueno, mira Llegó el momento un poquito de vender Digamos ¿Qué tenés para vender? ¿Clases? ¿Trabajos de lutería? ¿Discos? ¿Momentos para vender? Fundamentalmente ahora estoy Sí, abocado bastante a dar clases Presenciales En mi departamento Estuviendo en once O virtuales Para todo el mundo Digamos, en ese caso Y Bueno, nada Me pueden contactar Por alguna de las redes sociales Instagram, Facebook Vamos a dejar los enlaces Acá en la descripción del video Para que puedan contactar a Nico En las redes Buenísimo Buenísimo Y después Bueno, trabajo de lutería La verdad que No estoy haciendo tanto Pero bueno Si me piden Hago, digamos Pero bueno No es algo que esté promocionando tanto Este Pero bueno Siempre Pinta alguien Con alguna lengüeta Para cambiar Algún custom Para hacer Un 4 aspirado De la armónica de 2 Bueno, he de comentar que Mis primeros pasos en lutería Los di gracias a Nico Que me dio un par de clases ¿Te acordás que fui al taller Y que me diste un par de tips Que bueno Yo estaba recontra Perdido mis costos Así, así, así Así que Te super agradezco Que me recontra Así que Pero bueno Estás trabajando Si alguien necesita Cambiar de cuenta O algo Te puede contactar Sí, sí Puede contactar alguna Perfecto Entonces lo pueden contactar Ahí por las redes Y si te quieren escuchar ¿Tenés algún disco editado A la venta O en Spotify En redes YouTube Lo que sea? Sí, bueno Tengo el primer disco Que todavía tengo algunas copias Editado Fabricado Digamos Este Un disco que grabamos Con los Jake Dancer Hace unos Nueve años Más o menos Todavía me quedan algunos Igual está en Spotify En YouTube Están en todas las plataformas En Amazon iTunes Está por todos lados El disco Se puede escuchar gratis Este También ahí Hay un disco Que grabamos Con Headcutters Que es una banda De Brasil Muy buena Y Silver Kings Una banda de California Una colaboración Que hicimos Entre los tres También está en Spotify Y en todas las redes Para escuchar música Y bueno Ahora con este grupo Que te comentaba antes Que estamos tocando Tenemos la idea De grabar próximamente Esperemos a ver Si este año Lo terminamos de definir Seguramente con gente invitada No solamente nosotros Sino invitando A otros músicos Otras músicas A que vayan a acompañarnos También Y bueno Espero que lo podamos Editar Este en breve Bueno Genial 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 Te pregunto La pregunta picante Digamos ¿Quién es el peor? Claro Claro Cual cosa se edita No, no, no Tanto no Tanto no Tanto no Mucho más Mucho más simple Para vos ¿Cuál es la mejor armónica? Que buena pregunta Mira A mi las que más me gustan Este Si tuviera que elegir una Es la Marine Band Común La Marine Band común Me gusta mucho Me gusta mucho La Marine Band deluxe También Honor ¿No? De marca Honor Este Me gusta mucho La Marine Band deluxe También Este Incluso Bueno Viene con tornillos Tiene algunas cosas Mejores fabricadas Lo único que me gusta más De la Marine Band común En relación a la deluxe Es la parte de atrás ¿No? Que en la No sé Que en la Que viene cerrada Como una está como cerrada Y en la Deluxe está abierta A mi para tocar Yo personalmente Me gusta más cerrada La verdad Este Aunque sé que hay mucha gente Que prefiere que esté abierto A eso Por ahí tiene un poco más de volumen Este Pero esos son los modelos Que más me gustan La verdad Después bueno También las cross Hablando de armónicas Las diatónicas ¿No? Las Thunderbird Me gustan mucho Ahí las armónicas Low Este Pero en realidad Mi armónica preferida Es una Luca Waite Se llama Es una armonía De todas las que tengo ¿No? Es una De los años Salió entre el 27 Y el 31 Una cosa así Un modelo de Honor Que se abre Este ¿Lo esperaste? Sí, sí, sí No, la quería mostrar Porque es una armónica muy loca O sea Yo creo que Capaz que vos ya te la mostré Sí, la he visto La he visto Ah, está toda como No sé si se ve Está como cerrada ¿Viste? O sea Sí, sí Y aparece la armónica acá Qué locura ¿No? ¿Es de Honor? O sea Las cachas Es de Honor Sí Las cachas son El mismo case También ¿Viste? Claro, claro Es una locura Sí Esa es como Mi armónica preferida Pero bueno Es la única que vi En mi vida No creo que sea fácil De conseguirla Claro, claro Y ese Dentro Es parecida a una marimbán Las lengüetas El peine Sí Sí, sí Es muy parecida El peine Tiene las mismas medidas Que una marimbán ¿Viste? O sea Claro, claro No sé si se ve ahí Pero es la misma Claro, es el mismo peine Digamos Sí, es el mismo peine O muy similar Bueno Muy similar Este Las lengüetas también Este Está en sol Esta La verdad que ni la afiné Y Es una armónica que ya Suena muy bien Tiene la madera Me da la sensación Como que tuviera Cera de abejas ¿Viste? Que estuviera tratada Claro, mejor tratada Ya venía Nada La verdad que me encanta Una reliquia Ojalá la reíten En algún momento Porque está buenísimo Me encanta eso Claro, claro Se cierra Está buenísimo Está buenísimo Re original Re original Genial Una amónica mágica Una amónica mágica Bien Bien, perfecto Bueno Estamos llegando Al final Se pasa rapidísimo El tiempo de la entrevista Se pasa rápido Vuela Vuela La verdad que bueno Nuevamente Te quiero Súper Súper agradecer Por sumarte Las entrevistas Algunos me dicen Son cortitas Digo sí Porque así queda abierta La posibilidad De la segunda parte Digamos Claro, claro Que la gente se quede Con las ganas Y que pidan acá En los comentarios Y hacemos una Una segunda parte ¿Qué te faltó preguntarle? Claro Estaría bueno Dejen en la Dejen en la descripción Del video Preguntas para Nico Smoljan Así En una segunda En una segunda parte Las preparamos Y la responde Así que bueno Eso Agradecerte muchísimo Muchísimos éxitos Ahora con la banda Ojalá que pronto Tengan el disco Digamos Bueno Nuevamente A la gente Les recomiendo Que ingresen A los enlaces Acá abajo En la descripción Así pueden entrar A las redes De Nico Y poder escucharlo Y contactarlo Por clases Por trabajos De lutería Y para conocer También sus próximos shows Y que lo puedan ver Así que bueno Te quiero agradecer Y bueno Despedite Con lo que mejor Sabés hacer Que es Tocar Tocar la armónica Bueno Le dan muchas gracias Te agradezco nuevamente Por el espacio Está buenísimo Y bueno Ojalá nos veamos pronto Personalmente también Y si no Bueno Por acá Que es un medio También buenísimo Para poder comunicarnos Así que bueno Hasta pronto Tocar la armónica 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenísimo Eso fue todo, muchas gracias Nikos Molhan Y nos vemos en una próxima entrevista Bueno, León, muchas gracias Gracias